Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a don Pablo Victoria Vilches Es candidato a la presidencia de Colombia, nada más y nada menos, ¿cómo está usted? Hombre, muy bien, hemos sobrevivido el coronavirus, hemos sobrevivido el encerramiento, el confinamiento Y estamos sobreviviendo a Sánchez, que es mucho cuento De momento De momento Le veo a usted con la camiseta muy, muy azul Es el color de mi partido conservador colombiano Rojo, no, muy poco, solo el mundo Solo el mundo Le veo además, rejuvenecido Pero no se lo cuentes a nadie, es que tomo Colacel Tomo Colacel, amigos, y ustedes ¿por qué no toman Colacel? Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción Antioxidantes, además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel Como son el colágeno, la elastina, la tropolestina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto Atención, un sobre o sobre produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colacel Antios, mucho más que colágeno De ventas en tiendas especializadas Y ahora que estamos confinados, pues llamando al 914460000 Y en la página web para farmaciamundonatural.es Ustedes lo encargan y se lo llevan a casa directamente ¿Para qué? Para estar jóvenes y también para amigos Para que las articulaciones funcionen perfectamente Y vamos a empezar rápido Porque tenemos un espectáculo de gobierno Es un circo Lo malo que sus payasos, pues no tienen ninguna gracia Pero hay un miembro En este caso, como dirían ellos Una miembra de esos payasos que forman el gobierno de España Pues que no para de decir tonterías Estamos hablando, lógicamente, de ese personaje Que decía que el dinero público no de nadie Y que decía que nos iba a la vida Si no íbamos a la manifestación feminazi del 8 de marzo Y por casi muere Estamos hablando nada más y nada menos Que, ya lo saben ustedes, de la señora Calvo Ese personaje que, amigos, el día que nació Se rompió el molde Porque cada vez que piensa, amigos Cada vez que piensa El mundo tiembla Vamos a escuchar lo que decía Calvo Porque dice Que el virus ha llegado a España Porque Nueva York, Madrid, Terán y Pekín Están en línea recta Según ella Lo curioso es Que en Pekín no llegó el virus En Terán En Madrid Y en Nueva York sí No sé por qué puso Pekín Vamos a escucharla Yo no me había dado cuenta nunca La verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal Yo no me había dado cuenta nunca Que Nueva York Madrid, Terán y Pekín Están casi en línea recta No exactamente Pero casi en línea recta En horizontal Que son tres de las grandes ciudades Donde se ha dado Problemón del demonio Y otro día leyendo Porque decían Parece que tiene que ver Con un determinado Con unas determinadas temperaturas Que no son ni muy frías Ni muy cálidas Habían acabado dándose cuenta A base de darle muchas vueltas De cómo esto ha afectado De cómo esto ha afectado A diferencia de otros países que están O por arriba o por abajo De ese tramo Si eso es así El verano nos ayudará mucho Y el otoño no sabremos cómo venga Y claro Las leyes orgánicas no se modifican por real decreto Usted lo sabe mejor que nadie Lo que sí intentaremos es hacer Lo más rápido que podamos Alguna reforma que necesitemos Y que sea necesaria Amigos Vamos a comprobar la teoría de la señora Calvo Gracias a Dios Aquí tengo el mundo al rojo Nunca mejor dicho Ustedes lo están viendo aquí Miren Tenemos aquí Lo que es Pekín ¿Vale? Si seguimos por este paralelo Pues sí Efectivamente Llegaríamos más o menos a Madrid Pero ¿Dónde se nos queda Terán? Pues se nos queda aquí abajo Nada más y nada menos No tiene nada que ver Y luego nos habla Por ejemplo De Nueva York ¿Vale? Nueva York que está más o menos En el paralelo de Barcelona No de Madrid Pero lo mejor de todo Es la explicación tan simplista Que el virus ha afectado más en estos sitios Porque está en el mismo paralelo Increíble Don Pablo Victoria Esto es un contagio por turismo Por viajes intercontinentales Migraciones Etcétera Etcétera Es extremo Comparado por ejemplo Con Madrid Con el de Nueva York O sea No tienen digamos Mucho parecido No, no tiene nada que ver Pero es por la inclinación de la tierra además Sí, sí, sí Claro No, no Es increíble Y además Que sobre todo Que haga este insulto Cuando han muerto más de 50.000 personas Eso es lo peor Porque si no nos reiríamos Bueno Y también lo peor es que Que tengamos que pagar impuestos Para pagar a esta señora Un sueldo brutal Sí Pero yo tengo entendido Que la mayoría de los ministros Primero ocupan cargos Para los que no son aptos Y en segundo lugar Algunos de ellos Como que ni estudios tienen No, la verdad que es increíble Es increíble Lo que está pasando Es increíble Es increíble Vamos a seguir amigos Vamos a seguir hablando Después del espectáculo De esta señora Pues que vamos a ir al grano Al grano ¿Qué hay que decir? Al tema que todos ustedes Quieren saber Directamente vamos a hablar De cómo La DEA De Estados Unidos Pues ha revelado Que Pues Tanto Podemos Ha sido financiado Por Irán Y Venezuela Por medio de Expante UV Esta noticia Esta noticia Es muy fuerte Porque ahí lo tienen ustedes Esto es muy fuerte amigos Porque la investigación Sobre Estamos hablando De las fuentes cercanas Que actualmente Que han confirmado Que han confirmado Que un antiguo cargo Del gobierno venezolano Que colabora Actualmente con la DEA La agencia antihidroga Estadounidense Ha facilitado información A la policía nacional Que demostraría Que el régimen chavista Y las autoridades de Teherán Acordaron utilizar El canal de televisión iraní En español Hispante UV Para canalizar La inyección de fondos En el partido De Pablo Iglesias Los datos facilitados Por el confidente De la DEA Ha permitido a la policía Diseccionar El funcionamiento De una compleja Trama societaria Diseñada por Irán Para contribuir Económicamente A la creación de Podemos Y financiar Sus primeros meses De vida Las conclusiones De estas indagaciones Han sido recogidas En informes de inteligencia Que ya están en poder De la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal La UDED Y que provocaron La apertura De una investigación En la primera quincena De diciembre Los agentes de la UDED Trabajan ahora Para verificar Las informaciones Y analizar Si de los hechos conocidos Pueden derivarse Responsabilidades penales Como publicó El confidencial El pasado martes Los documentos En poder de la UDED Señalan que Podemos Habría recibido En torno a 5 millones De euros Del régimen de Teherán A través De las diferentes Productoras de televisión Que controla en España El empresario iraní Azimi Responsable De la emisión De Hispante UV En territorio nacional El dinero Del régimen islámico Se habría transferido Presuntamente A Podemos Inflando los importes Que dirigentes Del partido Facturaban A las sociedades De Azimi Por la producción De diferentes Espacios televisivos Entre ellos El programa Un programa de debates Y entrevistas Forapache Presentado y dirigido Por el propio Pablo Iglesias Pero el confidente De la DEA Atención a esto Nos dice lo siguiente Ha revelado Que Irán no habría sido El único responsable De esta trama Según este antiguo Alto cargo De los gobiernos De Hugo Chávez Y Nicolás Maduro Este canal De financiación Irrégula De Podemos Habría sido Acordado Entre el régimen Chavista Y las autoridades De Terán Aprovechando Sus excelentes Relaciones bilaterales Y la necesidad Que tenían ambos Países De contar Con fuerzas Políticas Aliadas En el corazón De Europa Que rompiera El bloqueo Impuesto Por las principales Potencias Occidentales Como ya ha quedado Acreditado Chávez Y Maduro Comenzaron A solucionar Las actividades De los dirigentes De Podemos Muchos antes De que existiera El partido Sin embargo Según el confidente De la DEA Caracas Habría pactado En 2012 Con su socio De referencia En Asia La utilización De Hispante V como una vía Alternativa Para transferir fondos A las actuales Responsables De la formación Antes Las dificultades Que estaba encontrando El régimen Bolivariano Para hacer Llegar su dinero A España Sin que fuera Detectado Por el camino Don Pablo Victoria Iba a decir Don Pablo Victoria Bueno Pero debemos Recordar Que igualmente El régimen Chavista Financió A los Kirchner En su campaña Política En la Argentina Y financió A Correa Porque lo que ellos Quieren Es subvertir Todas las naciones Para tener Aliados Dentro de su Política Criminal Comunista Y narcotraficante No nos olvidemos Que además Son estados Terroristas Y que Si han financiado A Pablo Iglesias Y a su Movimiento Político Pablo Iglesias Es socio Del Narcoterrorismo Universal Pero Pero a mí Me queda Una duda Si eso Es importante Más importante A mi juicio Es Que van a hacer Las autoridades Españolas Con ese tema Que va a hacer La fiscalía O es que Pablo Iglesias Es intocable Pues eso Parece que es Intocable Tenemos Al otro lado Del Sky Precisamente Y al otro lado Del Atlántico A nuestro Compañero Orlando Abedaños Editor jefe Del Pan and Post Buenas noches Orlando ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Un placer Enorme ¿Qué tal El coronavirus Por allí Por los Estados Unidos? Fuerte Bueno Yo estoy ahorita En Colombia En Medellín Y la Sí Y la cuarentena Es rígida Completamente De hecho Todavía la gente No puede salir Sino una hora al día A trotar O a dispersarse O lo que sea Pero es bastante fuerte Y eso que aquí No se ha salido De control Como tal La pandemia O Rolando No sé si has escuchado Lo que dice La noticia De que la DEA De Estados Unidos Revela que Venezuela e Irán Venezuela e Irán Por medio De Ismante V Están financiando O han financiado Al actual Vicepresidente Del gobierno De España Esto ¿Cómo se ve Desde Desde los Estados Unidos Y desde otros países ¿Cómo han introducido Digamos Estas narcodictaduras O estos Régimen Teocráticos Han introducido Pues a un títere Dentro del gobierno De una potencia occidental Como es España? Sí Bueno Lo decía De hecho Ahorita El profesor Victoria Completamente Cierto El régimen De Nicolás Maduro Primero el de Chávez Y luego el de Maduro Este enfocó Durante los grandes años De la bonanza petrolera De precisamente Buscar enclaves En la región Ahora Eso Ya ha quedado claro Trascendió Cruzó El océano Y llegó A Europa Y España Se ha convertido En el gran objetivo Del socialismo Del siglo XXI O el foro de Sao Paulo Bueno Cada vez surge Más información Que confirma Las relaciones Entre Podemos Pablo Iglesias Monederos Todo este grupo político Y el régimen Chavista Y además Lo que lo vuelve Mucho más sensible Es que la relación No se queda Hasta el partido Comunista de Podemos Sino que trasciende Al partido socialista Organizado de España Nosotros en el Pan and Post Publicamos Hace más o menos Un mes Mes y medio Una información Sobre el financiamiento También Bueno A Podemos Y al partido Socialista Organizado de España Por parte De un esquema Que se logró Construir Bajo la administración De Zapatero Cuando Zapatero Era presidente Y la administración De entonces Hugo Chávez Con las dos Agencias de inteligencia En ese momento El que era El director De inteligencia De Venezuela Era Hugo Carvajal Hoy perseguido Por la justicia Americana Supuestamente Escondido En España Hugo Carvajal Junto a la inteligencia Española Logró tejer Toda una trama De Narcotráfico Del tráfico De droga Que desembocaba En Galicia En España Esta trama Comprometió Tremendamente A Hugo Carvajal Con el gobierno Español Y es por esto Que el año pasado Vimos como Justamente Cuando aprobaron La extradición De Hugo Carvajal A Estados Unidos Se fugó El personaje Y en estos momentos No lo han Encontrado Eso pese al hecho De que La EAS Le entregó Al gobierno Español La ubicación Exacta De donde estaba Hugo Carvajal Esto según fuentes De Washington Que comentaron Al Pan Am Post Entonces Todo un entramado Que compromete Al gobierno Español Con todas las operaciones Del narcotráfico De Latinoamérica Que evidentemente Tienen como foco Principal Eje Clave El régimen De Nicolás Maduro Hoy Orlando Lo que estás Diciendo Básicamente Es que Por medio Del CNI Lo que decía Ese artículo Del Pan Am Post Por medio Del CNI España Ahora mismo Pues estaba Convirtiéndose Digamos En un colaborador Necesario De un De un Narcostado Como Venezuela Para llevar La droga De España Al resto De Europa Es eso Y lo peor Es que Hoy Vemos que El mismo Centro Nacional De Inteligencia Ha tratado De entorpecer Completamente Los esfuerzos De Estados Unidos Por capturar A Hugo Carvajal Y esto Es muy sensible De hecho Había un artículo Un artículo De National Interest Que asomaba La posibilidad De que Washington Empezara A sancionar Al gobierno De Pedro Sánchez Dado El hecho De que no Colabora Con la justicia Americana Todo esto Para encubrir A Carvajal Quien tiene Un manejo De información Tremendamente Sensible Hugo Carvajal Lo dijo Hace poco Cuando El gobierno Americano Acusó Propiamente Al régimen De Nicolás Maduro A Maduro Diosdado Cabello Cliver Alcalá Hugo Carvajal De ser Actores De una Megatrama De narcotráfico Y le puso Precio A sus cabezas En el marco De ese escándalo Hugo Carvajal Dijo Públicamente A un periodista Que si él caía Caían otros gobiernos No hay que especular Él claramente Se refería Al gobierno De Pedro Sánchez Entonces El gobierno De Sánchez No se puede Dar el lujo De ninguna manera Que Carvajal Termine en manos De la justicia Americana Porque eso Implicaría Bueno Que se desmonolaría Completamente El Partido Socialista Organizado de España Heredero De Zapatero Y por supuesto Podemos Orlando Voy a Voy a leerte Una noticia Que también Es muy importante Para todos los Telespectadores Porque esto Les va a hacer Ustedes Poner los pelos Como escarpias Porque atención Lo que Dice el fiscal general De Estados Unidos William Barr Estudia Estudia las vinculaciones De Pablo Iglesias Con terroristas Internacionales En el procedimiento Contra el cártel Del narcoterrorismo Los Soles Formado por la cúpula Del gobierno venezolano Cuyo jefe Es Diosdado Cabello Así como su asociación Con las FARC Colombianas Para monopolizar El tráfico De cocaína Al resto del mundo El fiscal general Del estado De los Estados Unidos William Barr Tiene información De las autoridades Españolas Vinculadas A dicho cártel Bien por beneficiarse Económicamente A cambio De supuestos Informes O servicios O por ayudas Directas A narcos O a terroristas En Estados Unidos Preocupa Las públicas Simpatías Del líder De Podemos Pablo Iglesias Con movimientos Terroristas Como la ETA El teléfono De Pablo Iglesias Apareció En la agenda De la organización Herrería De apoyo A los presos De ETA En el informe En manos Del fiscal general Se relata Que terroristas De Jerbolá Ingresaron A Venezuela Procedente de España Donde se les facilitó Pasaportes Venezolanos falsos Y que uno De los contactos De los terroristas En España Era Pablo Iglesias Los americanos Reconstruyeron El recorrido De los terroristas En el interior De España Y lo señalaron Que se habían reunido En el País Vasco Con el entorno De ETA No se descarta Que la fiscalía Cite a algunos Políticos españoles Con relaciones En Venezuela Para que expliquen A cambio De que recibieron Dinero Que según Estados Unidos Procede Del narcotráfico Venezolano En las dirigencias Que se siguen Contra la cupla De los narcoterroristas Del gobierno De Venezuela Al que se le acusa De llevar toneladas De cocaína A los Estados Unidos Como maniobra Para debilitar A la sociedad Americana Por último Dicen que la OTAN Está revisando A qué documentos Puede tener acceso El fundador De Podemos Pablo Iglesias Como vicepresidente Del gobierno De España Y que puede filtrarse A servicios extranjeros Dada su vinculación Con Venezuela Cuba Ecuador Y especialmente Con Irán Donde se sospecha Donde se sospecha Que el servicio De inteligencia Ha utilizado Pablo Iglesias Para crear Una red de espionaje Que se filtre En asociaciones Y ONG Vinculadas a Podemos Con la finalidad De recabar Información Sobre las actividades De las monarquías Del Golfo En España Especialmente Arabia Sudí Enemigo declarado Del régimen De Teherán Según Supo 1021 En medios De inteligencia Europeos Orlando Aquí Tú nos estás Hablando Claramente De las relaciones Del gobierno De España Con una Narcodictadura El fiscal general Del estado De los Estados Unidos Empieza a investigar Las relaciones De Pablo Iglesias Directamente Con el terrorismo Internacional Con Hezbollah Y también Lógicamente Con grupos terroristas Aquí españoles Como en su momento Fue la ETA Estados Unidos Tiene ya Pruebas suficientes Para empezar Lógicamente No pediría La extradición Del señor Iglesias Porque forma parte Del gobierno de España Pero una vez Que dejar el gobierno De España Van a ir a poder Casi seguro Bueno Es que Lo has dicho Venezuela es un narcoestado Es el sueño De Pablo Escobar Es el chapo Guzmán En Caracas En Miraflores Eso nos lleva A nosotros A asumir Que toda relación Con el régimen De Venezuela Es una relación Con grupos De narcotráfico Y por lo tanto A asumir Que todo aquello Que financió El régimen De Venezuela Fue financiado Por el narcotráfico Ya es clarísimo Reconocido Por los mismos Actores de Podemos El partido De Pablo Iglesias Y todos Las fuerzas Los esfuerzos Políticos De Pablo Iglesias Fueron financiados Por el régimen De Nicolás Maduro En consecuencia Fueron financiados Por el narcotráfico Esto no es reciente El cartel De los soles Bueno La acusación Del departamento De justicia De Estados Unidos De hecho Es bastante Transparente Para explicarnos Que el cartel De los soles Data de 1998 Desde el momento Que llega Hugo Chávez Al poder Se empezó A armar Esta trama De narcotráfico En las fuerzas armadas Entonces El régimen De Hugo Chávez También era un narcoestado Aunque era Obviamente Infinitamente Más popular De lo que es El Nicolás Maduro No por eso Era menos criminal Bueno Es evidente Que todo aquel Que recibió Apoyo O en dos De este régimen Va a tener que responder Eventualmente A la justicia Y explicar un poco esto Bueno El caso De Pablo Iglesias Es explícito Y por el otro lado Estamos viendo El caso Del Partido Socialista Organizado de España Y bueno Hubo un gesto Este año Que devela Completamente El compromiso Del gobierno De Pedro Sánchez Con el régimen De Nicolás Maduro Esa visita Que hizo La vicepresidente Del Ciro Rodríguez A España Y que fue Alcaboteada Completamente Por el gobierno De Sánchez Una visita Completamente Innecesaria Si nos atenemos A la información Oficial Habla de cuán Comprometido Está el gobierno De Sánchez Con el de Maduro Para asumir El escándalo De haber recibido En Baraja A una funcionaria Sancionada Por el gobierno Americano Además Una funcionaria De un narcoestado Devela muchísimo De cuán involucrado Está el gobierno De Pedro Sánchez Pues Orlando La verdad que Tendremos que seguir Hablando contigo Para seguir sabiendo Hasta qué punto Está relacionado El gobierno De Pedro Sánchez Con esa Narcodictadura Esa trama De tráfico De droga Si se está Utilizando También El Estado Español Para llevar La droga Al conjunto De Europa Porque esto Está superando Cualquier Libro Policiaco Incluso Incluso Como tú decías El sueño De Pablo Escobar Que ahora mismo Haya un narcoestado En Hispanoamérica Y que Haya otro O pueda existir Otro aliado En Europa Que es la puerta De Europa Esto puede ser Algo Que haga temblar A Occidente Y a las democracias Occidentales ¿No? Completamente No Es algo Que no se puede Permitir a Occidente Yo creo que Debe reaccionar Europa Ha sido Sumamente Blanda Con respecto A Venezuela Y yo creo Que debe Empezar A Virar Hacia España Porque Evidentemente Se le ha colado Se le ha colado El régimen Chavista Se le ha colado El foro de Sao Paulo Se le ha colado El castrismo En la región Y bueno Ellos En Latinoamérica Fueron Sumamente Exitosos No hay que Subestimarlo En lo absoluto Orlando Un fuerte abrazo Y cuídate mucho Igual Ha sido un gusto Un placer Igualmente Un placer Nos vemos tonto Don Pablo Victoria Esto que estamos contando aquí Lo que ha contado Orlando Ya la semana pasada Advantamos un artículo suyo Esto hace temblar A cualquier ciudadano De bien O sea Tenemos Al monstruo Del Los Narcoestados Narcotrificantes Con unas vinculaciones Muy claras En el gobierno De España Claro que Esto hay que Leerlo En código En el sentido De que Estos personajes Intentan decir Que la revolución Se debe hacer Con las drogas Para de alguna manera Corromper El régimen Y la sociedad Norteamericana Y tal Pero eso es una Tapadera La verdad Es que Estos personajes Como Pablo Iglesias En el fondo Son burgueses Pero con Ínfula De comunistas Se enriquecen Ellos mismos Con todo este cuento Porque Ellos si saben Para qué es la riqueza Y cómo hay que Aprovecharla Y por supuesto Cómo aprovechar Esta ideología Torcida Para Engatusar Entorpecer A sus seguidores Que creen Que esta gente Tiene propósitos Altruistas Cuando no tienen Ningún propósito Altruistas El único propósito Es el enriquecimiento Personal Y buscan Cualquier medio Para lograrlo Don Pablo Usted Además Esto cae De Don Pablo Escobar También Y Don Pablo Iglesias Hay alguna relación Con Pablo Victoria Ninguna Todo lo contrario En Colombia Los combatí En Colombia Me expuse Mi vida Denuncié Las trapizondas Del régimen De Sanper Recibiendo Dinero Del narcotráfico Para financiar Su campaña electoral Que entre otras cosas Con ese dinero Le ganó Al partido conservador Recibió Como 10 millones De dólares Para esa campaña Y claro Compró la votación Y compró a todo el mundo Y a todos los parlamentarios Que lo apoyaron O casi todo 70% Del parlamento En ese momento De manera pues que No Ninguna relación distinta Al combate mío Contra Contra esas mafias Y ahora lo que tenemos Incrustado en España Es otra mafia Pero digo que ahora mismo El sueño de Pablo Escobar Sí Se está realizando Se está realizando Por medio de Venezuela Y lo que está pasando en España Claro por supuesto Se están incrustando aquí En el poder Y esto lo están convirtiendo En una república Bolivariana Y en un narco Estado comunista Hágame el favor Esa combinación Esa química Tan fatídica Increíble Porque amigos Vamos a seguir hablando De esto Porque hay muchos datos Vimos a Delsi Rodríguez Con un troco Sus maletas Lo que nos acaban De comentar La relación Del CNI Con el cárter De los cinco soles Y como Bueno El pollo Carvajal Pues está perseguido La DEA Dijo donde estaba La ubicación Y el gobierno de España Pues le dejó Prácticamente escapar Pero también hay otros datos Que nos indican Que la relación con Venezuela Cada vez es más estrecha Estamos hablando Que el gobierno de Sánchez Disparó Los pagos A la dictadura de Venezuela Un 200% En el 2019 Ahí tienen ustedes La noticia Increíble Estos ya son datos Concretos Aparte de muchísimas Más otras cosas Pero para hablar De este tema Tenemos al otro lado Del teléfono A don Carlos Cuesta Buenas noches Don Carlos ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo estáis? Muy bien Carlos La primera pregunta ¿Está disparando Los gastos España Con respecto a Venezuela? Sobre todo Aprovechando Pues Esta pandemia Y aprovechando también Que Bueno Los meten Digamos En partidas secundarias Bueno Sobre todo Vamos a ver La partida que nosotros Hemos sacado Es de las poquísimas Que son transparentes En caso de que un gobierno Quiera que no haya transparencia Este gobierno Evidentemente Y sobre todo En sus relaciones Con este tipo de dictaduras Pretende que no haya transparencia Esta es la partida Totalmente oficial De ayuda oficial Al desarrollo A través de la agencia europea La agencia española De cooperación al desarrollo Y aquí Es donde se ha multiplicado Donde se ha disparado Un 200% Claro La pregunta está En cuanto han disparado Ese tipo de aportación A través de determinadas Subvenciones Ayudas A través de organismos Que no se pueden chequear Que no pueden tener un control A través del tribunal de cuentas Etcétera Es decir Subvenciones que se hacen A una organización Esa organización En teoría No tiene relación con Venezuela Pero su dinero Casualmente Acaba beneficiando Al régimen dictatorial Venezolano Hay un montón De agrupaciones Hay un montón De asociaciones De determinadas entidades Ligadas a la extrema izquierda Que están haciendo Esa triangulación Hay que recordar Que periódicos Norteamericanos Por filtración directa Del gobierno norteamericano Publicaron por ejemplo Una operación Desde el Banco de España De triangulación de dinero Para sortear Los controles financieros Que había Hacia Venezuela Hay que recordar Todo lo que ha salido ya De determinadas cuestiones Lo estabais comentando Lo del pollo Carvajal Lo de todo lo que ha pasado Con la citación Desde Bolivia Que sigue sin tramitarse En España La Fiscalía General De Bolivia Ha solicitado ya La declaración De Rodríguez Zapatero De Garzón Del ex juez Garzón De Juan Carlos Monedero De Inigo Barrejón Y de Pablo Iglesias Por el asunto De los posibles pagos Realizados por Evo Morales Y aquí seguimos esperando A que se traslade Esa citación de interrogatorio Es decir Hay muchas evidencias De que este gobierno Tiene demasiada Yo ni siquiera diría Acuerdos, alianzas Yo casi diría Pleitesía Y lo estabais comentando El tema de Edelsi Rodríguez Solamente tiene una explicación Y es que alguien Con mucho mando Ha venido a presionar Para dejar claro Que aquí mandan ellos Más que otros Que se creen que mandan Nos estaba contando Orlando Aventaños Que el gobierno De España Y el Partido Socialista También tiene unos vínculos O presuntamente Tiene unos vínculos Muy fuertes Con el gobierno Con la narcodictadura Venezolana Y que Estados Unidos Está investigando Esa relación Porque esa relación Que le viene Lógicamente Del entramado Que hizo en su momento El señor Rodríguez Zapatero Con su embajador Con Morodo Etcétera Y también con Gente Como hemos dicho antes Con gente de CNI Todo esto Todo esto Que parece una Una trama Algo siniestro Que nadie se podía imaginar Está teniendo Digamos Pues ahora ya Su epicentro Directamente en España Con la actitud Del propio gobierno Que está Acentuando Digamos Una labor De llevar a España A esa Venezuela A marchas forzadas ¿Se puede convertir España En una narcodictadura Como Venezuela Si no lo remedia A la oposición Si no lo remedia A los españoles Porque ya lo hemos visto Que otros países Como Venezuela Decían que no iba a pasar Ya ha pasado Claro Vamos a ver ¿Se puede evitar? Claro que se puede evitar ¿Puede ocurrir Si no se hace nada? Claro que puede ocurrir Claro que puede ocurrir ¿Es más difícil Que ocurra en España Que que ocurra Como ha ocurrido En Venezuela? También es verdad Es decir Nosotros tenemos Una serie de parámetros Que nos hacen Más difícil caminar En esa senda Ahora El que quiera permitir Que las probabilidades Vayan creciendo Quede un paso al frente Yo desde luego No me encuentro entre ellos Y pienso impedir De cualquier forma Que esto siga El camino Que ya se ha emprendido Estamos viendo Por ejemplo En las famosas caceroladas Lo que ocurre Con la dotación policial Que hay una cacerolada De gente Que simplemente baja A unas calles De forma totalmente pacífica A hacer sonar una cazuela 12, 13, 14 furgonetas De antidisturbios ¿Vale? Vemos los disturbios Posteriormente Que provocan Los radicales de izquierda En Moratalaz En Alcorcón Dotación policial Escasísima ¿Por qué hay esa diferencia? La policía Si les dejamos a ellos trabajar Sin criterios políticos Y no reciben órdenes políticas Saben perfectamente Donde tienen que enviar A los antidisturbios A los UIPs La policía de tonta No tiene un pelo Es decir Si alguien ha dado esa orden Es por algo ¿Vale? Eso está ocurriendo En estos momentos Estos días En España ¿Hay consignas Para avanzar En ese camino? Son obvias El otro día A mí me enviaron Documentación relativa A José Luis Rodríguez Zapatero Y su participación En el Foro de Puebla ¿Qué es el Foro de Puebla? El Foro de Puebla Es la reunión De todos los focos En los cuales hay Partidos Prepotencia Líderes de extrema izquierda Que han heredado Pese a que violan Los derechos fundamentales De una forma evidente Como ocurre ahora en Venezuela Y para todo ello Necesitan tener ramificaciones En países potentes Países como España Países como Por supuestísimo Lo que ha ocurrido en Italia Con el ascenso del movimiento De Bepe Grillo El movimiento 5 estrellas Tienen que conseguirlo Y una de esas ramificaciones Se pactó Con José Luis Rodríguez Zapatero Por eso José Luis Rodríguez Zapatero Sigue haciendo de tutor En el Foro de Puebla Eso ha sido estos días pasados No ha ocurrido hace Tres años Ni dos años No, no Hace nada Entonces, claro que nosotros Tenemos una estribación allí Y claro que desde la época De Morodo Desde la época De José Luis Rodríguez Zapatero Desde la época De muchos otros Se ha establecido una alianza ¿Está Podemos relacionada con ellos? Por favor, esta pregunta Es de Perogrullo ¿Está Podemos dentro de este gobierno? Pues sí Por lo tanto es evidente Que ese riesgo lo tenemos Porque son agentes comandados Agentes instruidos Agentes formados En ese tipo de avance Hacia las dictaduras Nadie se gasta dinero Como se gastaron En la cúpula de Podemos Nadie se gasta dinero Como se gastaron En la cúpula de Siriza Nadie se gasta ese dinero Para luego no querer nada En aquello en lo que estás invirtiendo ¿Y en qué han invertido? En conseguir anular Dentro de los bloques Que tienen un mayor componente democrático Ese ansia democrática ¿Cómo lo consigues? Pues permitiendo Que ellos tengan manga libre Para hacer lo que quieran Y haciendo penetrar Los partidos populistas En países como España En países como Reino Unido Donde también ha ocurrido En países como Portugal En países como Italia Eso lo están haciendo Y lo hacen todos los días Y aquí nosotros Los tenemos dentro del gobierno Y con rango de vicepresidente Pues Carlos La verdad que Está la situación Que arde Más que nunca Porque Lógicamente Viendo Cómo están Atacando directamente Las llenas de O bueno Los secuaces de Podemos A los patriotas Cuando se manifiestan Cada vez esto Se parece mucho más A Venezuela Te vemos mañana A las 22 horas En tu programa Con España A cuestas Y además Que vas a venir Con esos Informes especiales Para que Toda la gente Sepa Las barbaridades Que está haciendo Pedro Sánchez En esta pandemia Totalmente Totalmente Seguiremos contándolo Por mucho que ellos Nos amenacen Por mucho que ellos Vayan señalándonos Por mucho que ellos Vayan diciendo Que formamos parte De no sé qué Entorno Organizado Nosotros lo que hacemos Es contar lo que están Haciendo ellos Desprotegiendo Una población Que lleva cerca De 40.000 personas Muertas Por culpa de su ineptitud Un fuerte abrazo Carlos Y cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Amigos Esto es increíble Esto es información Esto es verídico El señor Zapatero Se ha convertido En el embajador De una narcodictadura España se ha convertido En un aliado De una narcodictadura Tenemos Al chico Los recados De una narcodictadura Dentro del gobierno ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo los medios De comunicación Están permitiendo esto? ¿Cómo los políticos Están permitiendo esto? Y encima Esta pandemia Que está aderezando Toda la ensalada Para llevarnos A un auténtico Estado comunista Marcha forzada Así es Y parte De la estrategia De prolongar El confinamiento De los españoles Consiste En primer lugar Que Sánchez No está gobernando Lo único que está haciendo Es comprando tiempo Porque hay Una revolución En ciernes Que es la revolución De las cacerolas Y la revolución De los balcones Y cuando La pandemia Se acabe O se mitigue Lo que va a pasar En este país Es digamos Pensar con el deseo Pero yo sí creo Que los españoles Van a reaccionar Este gobierno Se tiene que caer Y vamos a seguir Hablando Del grupo De Puebla Y más concretamente De la noticia Que nos dice Que el grupo De Puebla Alucina Con poner A Estados Unidos En una situación Imposible Los llamados A la unión O la reunión Del grupo De Puebla Pues se hizo Recientemente Como ha adelantado Carlos Cuesta Y había tres temas Para tratar La crisis económica La pandemia Y el proceso De paz En Colombia Una de las cosas Lo que decía El grupo De Puebla Era que mejor No pagamos la deuda Concretamente Era Ernesto Samper Que abrió Asegurando Que economía Pandemia Y paz Están muy vinculados Posiblemente Por razones de tiempo No logro decirnos De qué forma Pero quedó establecido Que el foco De su mensaje Va en esta dirección El final de esta pandemia No puede ser Que regresemos Al mismo modelo Del cual salimos Por su parte El presidente argentino Muy sonriente Y necesariamente Acompañado Comentó Que el mundo Sería diferente Después de la pandemia Aunque tampoco Se atrevió A dibujar La visión Que tiene De este futuro Además Concluyó Que la meritocracia No es el camino Postura Que confirma Que no llegó A la presidencia Por méritos propios Por otro lado Estuvo José Mújica Más conocido Como Pepe Que decía Que siguiendo La simple línea De sus compañeros Manifestó Su sonero apoyo A un estado Tan gigante Como haga falta Que gaste más En salud Así de simple Fue Y luego Estaba también Nuestro querido Rodríguez Zapatero Que nunca decepciona En su intervención Sugirió Una integración Soviético-latinoamericana Que nos proteja De esos mismos mercados De quienes requerimos fondos Y a quienes también Les pedimos tolerancia Para no pagarlos La paradoja Queda expuesta En las críticas Y desconcertantes Palabras Del expresidente ¿Cómo defenderse De los mercados? ¿Cómo obtener financiación? Obviamente No hay una sola idea Acerca de los mecanismos Necesarios Para equilibrar Absurdos De tal magnitud Esta ha sido La última reunión Amigos Del Del Grupo de Puebla Donde están incorporados Todos estos países Comunistas Con líderes comunistas Y que lo que pretenden Pues es extrapolar Lo que tenemos En Cuba Y Venezuela A Europa Y el resto De Hispanoamérica Nada más Y nada menos Y ahí Ese es el eje del mar Con el cual Tenemos que luchar Y le hacemos referencia Porque esto todo Está vinculado Es que esos son Los que mandan Aquí en España O sea Esos son los que Marcan las líneas maestras En su momento Fue el foro de San Pablo Ahora es el foro Del grupo de Puebla Que marca las líneas maestras De lo que estamos Viviendo aquí en España Las colas El hambre Que ustedes están viendo La destrucción De la economía Por parte de los comunistas Todo eso Tiene su origen En esto Y por eso Es importante saberlo Y por eso Ahí siempre está Con todos sus ingredientes Zapatero Pues apoyando Este tipo de cosas Y además Su amigo Semper El que acaba de decir Que ganó las elecciones Por el tráfico de drogas Claro Por supuesto Bueno Por el apoyo De los narcotraficantes Por supuesto Con el apoyo De los narcotraficantes Que entre otras cosas Ese régimen Pues fue De espanto Porque todos los días Asesinaban A una persona Importante En Colombia Pablo Escobar Asesinó A 300 policías Porque pagaba 3 millones de pesos Por cada policía Asesinado Esto fue Fue un baño De sangre Lo que ocurrió Con el régimen De Sanper Pero hay una cosa Bien importante También Y es que Ese foro De Puebla O grupo De Puebla Lo que quiere Es que los países Hispanoamericanos No paguen Su deuda externa Y claro En esto Meten a Colombia Colombia ha sido Uno de los países Que jamás Ha tenido Ninguna moratoria Con su deuda externa El país Ha pagado Religiosamente Lo que le debe Al Fondo Monetario Internacional Al Banco Mundial Es decir Intachablemente Esto si sería Pues una mancha Muy grave Sobre nuestro país Que Siempre Ha Capeado Digamos Los temporales De una manera Absolutamente Abierta Cumplidora Con los compromisos Internacionales Y los convenios Internacionales Allá la Argentina Y otros países Que están endeudados Y que han declarado Moratorias Y que han Incumplido Pero nos quieren Arrastrar A los colombianos A una situación Parecida A la de la Argentina Con corralito Y todo Incluido Con corralito Incluido Quiero que vean Lo que decía Pablo Iglesias Amigos Cuando Pues Avisaba A la población Decía que la policía No está para cuidar A los ricos Sino para proteger A los pobres Quiero que escuchen Este vídeo Veanlo Y que muchos policías Se les debería caer La cara de vergüenza Cuando en lugar De defender a la gente Se convierten En matones Al servicio De los ricos Y que muchos policías Se les debería caer La cara de vergüenza Cuando en lugar De defender a la gente Se convierten En matones Al servicio De los ricos Amigos ¿Cómo está Ensuciando este gobierno La imagen De la policía Y de la guardia civil Que son un ejemplo Y un orgullo Para todos los españoles ¿Cómo está Utilizando el señor Marrasca Las fuerzas De seguridad De estado Para que La gente Que se manifiesta Que va con una cacerola A protestar A la calle Donde vive El señor Iglesias En ese palacio Donde vive En el lujo Y en la abundancia Protestan Pues han cogido Y han cortado Directamente La urbanización Para que no entren En la calle Esto es un escándalo O sea Una cosa Increíble Esto no se ha visto En ningún país Bananero Pero hace tiempo Esto es increíble Muy rápido Don Pablo Hombre Están cuidando La sabandija ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias Es una sabandija Ya te lo dije Es un burgués Con ínfulas De comunista Pero todo esto Es una pantalla Para el enriquecerse Que se ha enriquecido Ojo Con toda esta Complicidad Con los estados Narcoestados De Hispanoamérica Y lo Estábamos adelantando Antes Ya lo vamos adelantando Amigos El escándalo El escándalo De ese pacto Del Partido Socialista Con Bildu Para derogar La reforma laboral Además En ese pulso Entre el señor Pedro Sánchez La ministra Calviño Y el señor Iglesias A ver Quén tumba Una u otra Para derogar En un momento Tan crítico Como esta pandemia Esa reforma laboral Que ha sido tan beneficiosa Para la economía Quiero que vean Este vídeo Y a continuación Lo debatiremos Con el señor Corcuera Que en breve Va a entrar por teléfono Nuevo encontronazo En el seno De la coalición Esta vez Con Bildu De por medio Y a cuenta De la derogación De la reforma laboral Una derogación Que fue firmada Como íntegra Con Bildu y Podemos Lo firmado Y lo escrito En un papel Es lo que se ha acordado Creo que estoy siendo cristalino Pero que el PSOE Rebajó Tres horas después De hacerlo público Nosotros siempre Hemos llamado A esos puntos Los aspectos lesivos De la reforma laboral Y ese es el acuerdo Al embrollo Se suma Que la portavoz Del Congreso Plasma su firma En un acuerdo Del que Ábalos Asegura desconocer Por qué se escribió Si lo ha aclarado después No le podría responder Exactamente Por qué se hizo No en esos términos Y no en estos otros Tan precisos Malestar también En otros miembros Del gobierno Según ha podido saber Informativos Telecinco La vicepresidenta Calviño Considera Que la situación del país No está para entrar En la reforma laboral Ajenos a la polémica Bildu asegura Que el acuerdo No es papel mojado Ayer firmamos Un acuerdo Este es el acuerdo Nuestra palabra Se cumple El lío se fue Fraguando Al tiempo que se debatía La prórroga Del estado de alarma Hoy Esperamos Llegar A un acuerdo Con ustedes Para derogar Íntegramente La reforma laboral Ese compromiso De investidura De derogar La reforma laboral Permanece indeleble El acuerdo Sin embargo Se conoció Después de la votación Para no valorar El sí de ciudadanos E incluso siendo Conscientes De que esas abstenciones No eran necesarias Increíble amigos Increíble lo que están Ustedes oyendo Pero cierto Tenemos al otro lado De teléfono A don José Luis Corcuera Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Buenas noches Pues estoy bien Todo bien De que De que En ese encuentro En el Congreso De diputados Donde se alargó El estado de alarma Donde Ciudadanos Pacto con el Partido Socialista Alargar el estado de alarma Pues posteriormente Se aprovechó también Para llegar a ese acuerdo Con Bildu Con los Bildu y Tarras Para derogar La reforma laboral Bueno Efectivamente Porque Pero La La razón última Está en En lo que ustedes Han puesto Hace un momento Que es cuando En el debate Parlamentario La representante De Bildu Dice una cosa Y el presidente Del gobierno Pues ratifica Su disposición A derogar La reforma La reforma laboral Nunca Se hubiera atrevido La señora Lastra A firmar Un papel De esos De esa naturaleza Sin el conocimiento Y el respaldo Del presidente Del gobierno Y es que Sánchez Se mueve En una nueva dimensión Desprovista De cualquier Convención Moral Es decir Cualquier convención Moral Le es ajena Al señor Sánchez Yo he dicho Ya en Muchas ocasiones Que yo Me fui del Partido Socialista Cuando le Nombraron Por segunda vez Secretario General Yo que Entré En el partido En el año 73 74 ¿Verdad? Y llevaba Muchos años Y claro ¿Cuál es el resultado Que tenemos En este momento? Pues mire Yo tuve La fortuna De estar En un partido Donde el Vicesecretario General Se llamaba Alfonso Guerra Que además Era el portavoz Del grupo Parlamentario Y hoy La vicesecretaria General Y el portavoz Del grupo Parlamentario Se llama Adriana Lastra Claro La diferencia Es de tal Dimensión Pero es como Si sigo citando Portavoces Del grupo Socialista Desde Solchaga Hasta Luis Martínez Noval Por cierto Un insigne Asturiano Lo que ayer Ocurrió No tiene Justificación Alguna Es decir Que el Partido Socialista Que por La mañana Había sido Objeto De un Agravio Por parte De esa Gentuza En la Persona De su Secretaria General Tirándole Pintura Insultándola Amenazándola En su Casa En Bilbao Y que por La tarde El Partido Socialista Firme Con los Descendientes De ETA Un acuerdo Unos Que suben A la Tribuna A llamarse Progresistas Pero claro Yo no he visto Mayor devaluación Del término Progresista En mi Vida Bueno Es Es Incomprensible Y ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que tiene que pasar Que además Atenta Contra lo que ha venido diciendo Este presidente del gobierno Que es la necesidad De hacer una comisión Para Que todos los partidos Políticos Contribuyan A solucionar El enorme problema Económico Y de país Que tendremos Cuando pase La pandemia Y resulta Que un tema Crucial Como es La futura Reforma laboral Se le sustrae A ese A esa comisión De los partidos Políticos Y por tanto Se establece Un acuerdo Con un partido Minoritario Que es El partido Que desciende De los terroristas Inconcebible Inconcebible En todos los sentidos ¿Y qué opinión Tiene usted La actitud De ciudadanos De apoyar De nuevo El estado De alarma Después De que estamos Viendo Que Pedro Sánchez Lo que pretende Con este estado De alarma Es llegar Hasta septiembre Sin congreso Y siguiendo Haciendo decretos Pues mire usted Quiero decírselo Con Con total Sinceridad Estoy seguro Que Les ha guiado La mejor Intención La mejor Han pensado Que Era conveniente Para los ciudadanos Y han tenido Y han tomado Esa decisión Sin tener En consideración Con quién Están negociando ¿Y quién Con quién Están negociando? Claro Es que están negociando Con el mayor Mentiroso Que ha conocido La historia De los gobiernos De España Es decir Cuando Cuando Pedro Sánchez Es coherente Con algo Que diga Y por tanto Se pueda pensar Que es verdad Se origina Un terremoto En la Moncloa Es decir Es Es algo Inaudito Es algo Congénito He dicho En muchas ocasiones Que miente Con una facilidad Asombrosa Es más Miente Pareciendo Que dice La verdad El problema Es que luego Se conocen Sus mentiras Se conocen Sus errores Se conocen Sus Auténticos Alardes De En fin De engañar Porque eso Es engañar A los españoles Este Tiene El récord Mundial No Iba A negociar Con 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 Los Independentistas Cinco Veces En una Entrevista He visto Hoy En las Televisiones Que decía Que jamás Negociaría Con Bildu Y oiga Y negocia Con Bildu Y Navarra Y negocia Con Bildu La reforma Laboral En España Inconcebible Don José Luis Quiero que Escuche El vídeo Del señor Monedero Que insulta Y llama Hemofílicos A quienes Protesta Contra el gobierno En las caceroladas Del barrio De Salamanca Escúchelo Y a continuación Lo debatimos Hay un puñado De presuntos Hemofílicos Del barrio De Salamanca De Madrid Esos que siempre Se han sabido Viviendo En los pisos Superiores Del Titanic Y además Creyéndose Tan guapos Como Leonardo DiCaprio O Kate Winslet Y que han decidido Ahora cagarse En vueltos Esos y En la bandera Española En el esfuerzo Que hemos hecho Todos los españoles Todos Quedándonos en casa Estos dos meses Que han decidido Cagarse En los más De 70 Sanitarios Fallecidos Y en los 50.000 Contagiados Que han decidido Cagarse En la decena De policías Y guardias Civiles Muertos Por el virus Y en los Casi 7.000 Contagiados Como tienen Algo de Descerebrados Lo han hecho En forma De fiesta En la calle Y como son Unos indecentes Lo han hecho Gritando Libertad Que es la manera En la que esta gente Siempre expresa Su defensa De los privilegios Hay gente Que está A su vez Contenta Porque ven Como un avance Que esta gente Del barrio Salamanca Se manifiesten Con sus cacerolas Pidiendo la dimisión Del gobierno De España Lo ven Un logro Civilizatorio Claro Porque lo que ha sido El comportamiento Natural De estas élites Económicas En otros momentos De la historia Ha sido bien diferente Tienen razón Porque cuando esta gente No está en el gobierno Y puede Da golpes de estado Y si ahora recurren A las cacerolas Es porque no pueden Convocar A ningún sector Faccioso Y traidor Del ejército A los banqueros A la jerarquía De la iglesia A Merkel O a Salvini Como recurrieron A Hitler O a Mussolini Para intentar dar un golpe Como hicieron En 1936 Don José Luis Había visto usted Alguna vez En su vida A una persona Salir de tanta porquería Por la boca Bueno Le había visto A él Si este Este no es la primera vez Que echa porquería Por la boca Este ha dicho Cosas terribles En su juventud O bueno No sé si en su juventud Cuando era más joven Cuando decía Porque mataba ETA Algunos Traficantes De drogas Del menudeo Porque envenenaban A la sociedad Vasca Y lo justificaba Cuando incluso Insinuaba Que las fuerzas De seguridad Del estado En Madrid Contribuía A envenenar A la juventud Para que esta No fuera Una juventud Que protestara Este ha dicho Este tiene unos Antecedentes Bueno Este Es el que Diseñó O contribuyó A diseñar La moneda Bolivariana Este es el que Vivía Como un rey En la Venezuela De Chávez Y de Maduro Este es El que les Cuando iban Periodistas A Venezuela Les contaba Y les paseaba Por Caracas Hablándoles De los logros De la revolución Este Es el que Junto con Pablo Iglesias Ha señalado Lo conveniente Que sería Para el sur De Europa Un régimen Constitucional Como el de Chávez Y el de Maduro Este Este individuo No tiene En mis tiempos Cuando yo era joven Se decía No tiene media hostia Dialécticamente Hablando Pero estos son Los que se encargan Eso sí De que los Scratches Sean Scratches De verdad Los Scratches Que le hicieron A Soraya De Santa María O a Cristina Cifuentes No eran Como los Scratches Que dicen Haber sufrido Su jefe De filas Pablo Iglesias Y uno Que fue Compañero mío De partido Que son Inadmisibles Yo siempre Yo siempre he estado En contra De los Scratches Y estoy En contra Que se vaya A molestar A la casa Donde viven Los políticos Pero claro Que se quejen Ahora Que hablen De libertad Que hablen De democracia Estos Liberticidas Estos Que son Y siempre Han sido Amigos De dictadores Defensores De regímenes Totalitarios Es Insultante Pero que además Insulte Aquellos que tienen O sufren Una enfermedad Como es La hemofilia Ya no Tiene Nombre Eso Dice Más que nada Quien es Este Individuo Y permítame Decirle Una cosa Las paradojas De la vida Las paradojas De la vida Ese Que decía Que los Scratches A Susaray A Sae De Santa María A Cristina Cifuentes Persiguiendole Por la calle Teniendo que Refugiarse En una tienda O en un En un bar Ese Que decía Que eso Era Javarave Democrático Y que Fue A Sassua A reunirse Con aquellos Que habían Violentado Y les habían Dado una paliza A miembros De la guardia Civil Ese Que decía Que la guardia Civil estaba Al servicio De los Poderosos Ese Ha visto Su casa Defendida O por lo menos Para que no Ocurriera nada A cinco Coches Patrulla De la guardia Civil Créame Si le digo Que este Individuo Como político Está hundido Está acabado Este Pablo Iglesias Me refiero Es un saco De contradicciones Es un personaje Increíble Hace Unos días Cuando murió Julio Anguita Lloraba Por la esquina Hablando De Julio Anguita Pues acabo de ver Un vídeo En el que le mandaba La mierda A Julio Anguita Y le decía O le recomendara Que cogiera un helicóptero O un avión Y se fuera A Castelgaldonzo Con el Papa Ratzinger Este Esta es La clase De tropa Que nos Dirige En una situación De emergencia Nacional Hago un llamamiento A los ciudadanos Con la mayor serenidad No sé Cuando nos tendremos Que manifestar Contra la gestión De este gobierno Pero yo pediría Que se hiciera En silencio El silencio Es mucho más Reidosco Que los bocinazos O que los gritos Cientos de miles De personas Para ponerles A estos individuos En su sitio Le dije Hace ya Muchas semanas Se lo recordé La semana pasada Le preguntaba ¿Recuerda Que le dije Que los trabajadores No cobrarían Los ERTE Hasta mayo? Lo dijo usted Y me dijo usted Sí Y le dije La semana pasada Pues algunos No lo cobrarán Hasta junio Estos Estos Que hablan De la clase Trabajadora Que hablan De los más Humildes Que hablan De aquellos A los que La crisis Más les golpea Se desentienden Miserablemente De ellos Y ellos Tienen que ir En caravanas Increíbles En el siglo En que estamos viviendo En España Que no se conoció Ni en 2008 Ni nunca A los bancos De alimentos Para poder Susistir Y la pregunta Que hay que hacerse Que los españoles Tienen que hacerse Que los trabajadores Tienen que hacerse Es ¿Cómo es posible Confiar En unos individuos Que ven Solo con Con preocupación Verbal Lo que está pasando En las calles De nuestra ciudad Pero no con Preocupación Incomprometida Para solucionar Esos problemas O por lo menos Contribuir A mitigarlos Ayudando A quien haga falta A la Cruz Roja A los bancos De alimentos Y sobre todo Acelerando Aquello A lo que Los trabajadores Tienen derecho Que es a cobrar Los ERTE Y también le dije Hace mucho tiempo Soy de los que Está de acuerdo Con una renta Mínima vital En una situación De emergencia Sanitaria Como la que tenemos Y de emergencia Económica Como la que tendremos Dentro de unos meses Bueno Y le dije También En marzo Ya salió Este vendedor Vendedor En fin De más artes A hablar De la renta Mínima vital Y le dije No la cobrarán Hasta junio Y ahora le añado Con suerte En julio Esa es la realidad De nuestro país Y por eso La gente Está cabreada Y por eso Tienen Un Enfado Manifiesto Pero aunque Lo tengan Yo les pido Al conjunto De la sociedad Serenidad Serenidad Saldremos De esta Y cuando Salgamos De esta Yo Que ya tendré 75 años Y que estoy Delicado De salud Iré A cuantas Manifestaciones Sean Necesarias Para exigir La responsabilidad De estos Irresponsables Pues ahí Quedan sus Palabras Don José Luis Y yo Iré Junto a usted A esas Manifestaciones Porque No se puede Permitir Lo que está Viviendo España Don José Luis Corcuera Muchísimas Gracias Por haber Estado En el Mundo Rojo Y le esperamos La próxima semana Un fuerte abrazo Cuídese mucho Muchas gracias Por permitirme Decir lo que Pienso Un auténtico Honor Cuídese Hemos escuchado Al exministro del exterior A don José Luis Corcuera La verdad que ha sido Esto hace que Uno se emocione Porque Ve que No toda la gente De izquierdas Son radicales Estalinistas Como el gobierno De Pedro Sánchez O el gobierno De Pablo Iglesias O sea Ves Que hay moderación Que hay moderación Que la gente Quiere vivir en paz Que quiere un Estado Con su Alternación En el poder De los partidos Políticos Y que no Tienen Nada que ver Con estos pactos Con terroristas Con estos pactos Con podemitas Con golpistas Con racistas Etcétera Que hay gente Normal En la izquierda Y esa gente Hay que traerla Al lado Bueno Claro Pero quisiera Retomar Las palabras De José Luis Corcuera En el sentido De que Esa marcha Que él propone Esa manifestación Pacífica Que él propone Legítimamente propone Yo le añadiría Algo más La gente Debería Marchar Con crespones Negros Con pañuelos Negros En silencio Como Corcuera Lo propone Pero Batiendo Los pañuelos Negros En todas Las ciudades De España Hasta que se caiga Este gobierno Infame Y a propósito Yo si estoy yendo A las manifestaciones En el pueblo Donde Tengo mi casa Y golpeo Las ollas También Y mi mujer También Con la mano izquierda Con la derecha Con la mano derecha Con la mano derecha Porque yo tengo Dos manos derecha Mi mano derecha Y mi otra derecha Pues Te han escuchado Te han escuchado A Un cayetano más Que va a las manifestaciones Pero Amigos Que ustedes Quieren conocer A los cayetanos Del partido socialista Y de Podemos Que viven en esos barrios Como dicen ellos De personas privilegiadas Pues a continuación Se lo vamos a dejar Lo vamos a ir a publicitar Pero lo vamos a dejar Con este vídeo No se vayan Porque va a venir El biólogo Don López Mirones Fernando López Mirones Vamos a hablar De esa vacuna Que parece que ya tiene Los Estados Unidos También vamos a hablar De esa unión Entre Bill Gates El señor Soros Y China Y cómo no Y cómo no Tendremos que hablar De ese dinero Que Pedro Sánchez Ha dado A la fundación De Bill Gates Atención Que aquí se cuece Aquí se cuece Algo muy gordo Y aquí lo vamos a explicar Vamos a ver con el vídeo Y luego volvemos Después de la publicidad Para Echenique Es una manifestación Ridícula Y de Cayetanos Han sido En barrios pijos De Madrid En el barrio de Salamanca Por parte de 100 150 pijos Porque no pueden ir Al puto gol Y de Cayetanos Andrés Y de Cayetanos ZCorps Y de Cayetana Y de Cayetanos Y de Cayetanos Y de Cayetanos Gracias por ver el video.